Pues sigue, sigue dando de qué hablar el presidente Vicente Fox, ese sí, no se cuida la salud mental para absolutamente nada y ya, pues la locura lo ha llevado a caminos que también pues muestran un poquito de cordura porque el negocio lo sigue teniendo a la vuelta de la esquina. Vimos como el presidente López Obrador, acompañado de Berta, alcalde Luján, la titular del jurídico Ecofepris, pues desenmascararon esta serie de complicidad que tuvo con Enrique Peña Nieto, con ese gobierno para adquirir a través de empresas relacionadas con su familia licencias para la comercialización de productos derivados del cannabis. Pero bueno, vamos a entrarle a este tema, antes vamos a presentarles un video de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana al respecto, porque pues más allá de las personas que puedan consumir marihuana, el mismo presidente López Obrador lo mencionaba, en las dosis permitidas por la ley, en este tipo de permiso que existe en algunas legislaciones, lo que está discusión es, pues la visión, la vista que damos al mundo, que damos pues al mismo, a la misma sociedad mexicana, como un presidente, un expresidente de la república, como Vicente Fox, pues puede estar lucrando, intentar lucrar con un tema, pues que aparte lo relaciona mucho, el mundo del mundo del narcotráfico, el mundo del narcotráfico, el mundo de las drogas, el mundo de la marihuana, pues parece que se va cerrando ese círculo, vamos a abrir el video y luego ya nos vamos con ustedes. Bueno, acerca de lo de la marihuana o la comercialización de la marihuana, pienso que es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Bueno, una cosa es el consumo, el que una persona de manera libre y si lo permite la ley pueda consumir marihuana. Ahora, no sé los detalles de la legislación actual, creo que hay una porción que una persona puede consumir. El asunto es la comercialización, el hacer un negocio de eso y más si se ocupó un cargo tan importante como el de presidente de México. Dependientemente si es legal o no, es a todas luces una inmoralidad. Si tienen dinero y quieren hacer negocios, hay un abanico de posibilidades de hacer negocios lícitos. Pero no es posible que esto se acepte como si se tratara de poner una cadena de fondas o tiendas de ropa. Pues Jairo, pues se le acaba o parece que ya le tienen la cazadora al expresidente Vicente Fox. Se le puede acabar su futuro negocio de comercialización de productos derivados de la cannabis. ¿Cómo ves este tema más allá de estar a favor o no de la legalización o del consumo o no? Lo que dice el presidente López Obrador es pues que un expresidente esté tratando de lucrar, de hacerse de dinero, de recurso, pues a cambio de la comercialización de una droga. Sí, mira maestro, fíjate que eso es importante ese detalle, pero creo que habría que plantear primero que Fox fue algo que vino, que venía anunciando desde hace mucho tiempo. Prácticamente yo creo que tendrá unos cinco años o seis años que está en ese tema. Lo vimos que se relacionaba con compañías que comercializaban el cannabis, que estaba metido, bueno, con el diamante negro, ya querían los oxos de la mota. Y de repente cuando ya lo sacan a balcón, como tal, dicen, no, yo, no. O sea, yo nunca la he fumado ni la volvería a fumar, dice Fox, que la verdad, con lo que escribe en el Twitter y con lo que vemos que dice y grita y todo, pues sí, a mí se me hace que se estaba fumando de la regañona, de la muy regañona y sin varas y con cocos, digo, con cocos y varas. Entonces lo empezó a negar, no es cierto, no sé qué. En un ridículo como los que acostumbra y luego pone esos tweets que son los jeroglíficos y es Dios mío, un traductor que quiso decir en algo muy remotamente parecido al español. Pero ese es Fox, que siempre se ha hecho pato cuando a la hora buena con los temas en los que está metido, en los business, la parentela, los briviesca, la propia Martita. Bueno, todos los business que ha venido haciendo a lo largo de que se desapareció en la arena política prácticamente. Yo tengo una anécdota muy chistosa porque cuando estaba en este grupo San Ángel, un amigo que participaba en este grupo, para que veas nomás la naturaleza, amigos, para que veas la naturaleza de Fox, y eso lo explica todo. Este personaje, regularmente, mi amigo se pasaba por el Samuels de San Ángel para darse una lavada de manos, no va a ser una escala técnica. Y de repente voy ya en el baño de al lado así, un escándalo estomacal tremendo, tremebundo, así, ¿no? Y cuando se da cuenta, sale Vicente Fox de ahí, era el que tenía ese problema de dispepsia diabólica. Y bueno, no se lavó las manos. Dice mi cuate que con sus manotas, manos, sus manotas, no se lavó las manos, ¿no? Y dice, este viejo cochino, y luego allá con el grupo San Ángel, así saludaba al güero Castañeda, lo cual estaba muy bien. Y a todos los que participaban en ese viejo grupo del que ya solo yo me acuerdo. Pero bueno, esto habla de quién es Fox y cómo es un tipo sucio y cochino que siempre ha hecho esto. Ahora, negar lo que hace y al final salen los trapitos al sol, ya sabemos. Pero la otra parte de que un presidente metió en eso, pues sí, la verdad, mira, la verdad, un presidente, un expresidente, pues debería ya dedicarse a hacer, pues no sé, otras macramé, ¿no? Alguna onda, ¿no? O al ligar y a hablar de la padroterapia intensiva como mi licenciado Peña. Pero hacerle como calderón, tratando de volver al poder y de andar gritando eso. O como Fox, también metido y diciendo cochinadas, ¿no? Entonces, meterse a eso de vender drogas, temas de drogas, pues se ve, se ve, se ve de pésimo y reguetonero gusto. La verdad, se ve, pero es contigo como calderón que se fue a trabajar a Iberdrola y a OHL, ya sabes que vende tiempos compartidos en Iberdrola. Y bueno, no se diga Cedillo, ¿no? Que están buscando la, o sea, 20 chambas para hacerse de más dinero y más poder y demás. Entonces, se ve, la verdad, se ve medio, medio ridículo. Y bueno,